Cuento 3, 1 Ven acá Yo no voy a ningún lado Ven acá Si pensábamos que la convivencia les iba a ayudar a arreglar las cosas, creo que no fue así Al contrario, no pudieron conversar ni un tema. Por un lado veo una Mayra que está aclamando que el otro haga algo y el otro lo único que está haciendo es hacer las cosas y no darse cuenta ni valorarlas No voy a intentar hablar más si no quiero hablar, no lo voy a hacer yo no tengo por qué rebajarme ni humillarme, nada pensé que había amor de los dos que solo hay amor de mi parte entonces bueno, las cosas están ahí yo no voy a seguir luchando por algo que no va caminando a ningún lado y nada que sea feliz, él sabe que le voy a desear lo mejor del mundo en todo momento y ahí se quedó Me cansé de amarte y no no hay solución y no hay solución y no hay solución y no hay solución que no hay solución ¿No quieres que entre un ratito a conversar? ¿Quieres estar solo un ratito? No, es que cuando uno llora, a mí no me gusta que me paren. Por eso le pregunto, ¿por qué pueda que le pase algo? No te sientas mal por eso. No, porque es una forma humillante de la vida de todo el mundo, no me parece justo. Pero no es justo para mí, no es justo para cómo me siento yo, no es justo para lo que yo quiero, no es justo. ¿Qué les pasó? Seis, cinco. Mayra está llorando. ¿En serio? Sí. No se supone que era la líder de ahí, ¿no? No se supone que es fuerte, no llora. Sí, yo sí te entiendo, estás con coraje. ¿Yo la fuera robaste? No. O sea, si yo estuviera en el lugar de Mayra. ¿Pero por qué llora? No que llora es mostrar humildad. Humildad. Debilidad. Ahora tú también moléstale, pues. No, no. Dígame, me voy a poner igualar, yo no soy así. Yo le dije, hay días buenos, hay días malos, hoy no es tu día. Yo le dije, hay días buenos, hay días malos, hoy no es tu día. ¿Una pregunta? ¿Qué pasó? Dígame. Mayra Jaime, ¿vas a hacer esta actividad? Tú ya sabes la respuesta, no necesitas preguntar. No, necesito escucharla. Bueno, no, bueno, no. Tengo que saber a quién vas a escoger. No voy a jugar, no me interesa comer esta noche. Ella no lo va a hacer, por lo tanto va a haber, obviamente, un castigo. Ella no lo va a hacer, por lo tanto va a haber, obviamente, un castigo. ¿Qué pasa? ¿Usted no va a participar? No, creo que lo dije. No, creo que lo dije. Si quieren ponerme un castigo, acá lo que lo espero acá.